No corra tanto Es que parece que estoy viendo alucinaciones No, no, no No, 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 no Ya estamos llegando, estamos llegando No se preocupe, se pondrá usted bien Baja, baja, corre Voy, voy, voy Hola ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime ¿Cómo estás? Yo de puta madre ¿Y tú? Mejor que tú seguramente No, si ya ¿Cómo no vas a estar mejor? Menuda hostia con el coche Demandados No, no, ha sido sin querer ¿Está usted bien? No, gracias por tu pregunta ¿Es algo de dinero? ¿Para de compensación? Pero si mira cómo va, que va a doblar ¿Cuánto quieres? Estoy teniendo flashback de eso Si creo que me está dando algo en la cabeza Te lo digo, el médico ha dicho que estoy bien Pero yo no le creo, te lo digo ¿Qué dice el médico? Eh, que estoy de puta madre Que era solo un golpecillo de nada Pero es que estoy teniendo como flashbacks de otra vida o algo Y me está dando un algo y creo que me voy a desnudar ¿Qué flashback? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dao pillo? Estoy de puta madre No, 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 no Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Solo necesito un cigarrillo y ya está Chiquita, hostia Tiene un cigarro ¿Quieres un cigarro? Pero no quiero porro Yo, no, no Yo tengo un porro de CBD No, no, no Madre mía, que madre mía Dios mío Ufff Madre mía Hola pared ¿Cómo estás, Fred? Señoreita, usted no está bien, eh Ya estoy de puta madre Le damos un segundo Sí, sí, ya, sí Ya le veo Ya le vemos ahí Vale Me fue un poco de pape Mientras veo que le pasa No, ya está Ya está, ya está ¿Quieres un poquito? Dale una tirada No, 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 no Estoy bien No te preocupes Muy bien, muy bien Genial, chicos Perfecto Sí, sí, vale Adiós Hasta luego Adiós Un abrazo y un saludo Creo que No pasa nada Está al lado de un hospital, ¿no? Vale Está feo irte y dejarla aquí, ¿no? Se ha cruzado Ha sido su culpa A ver, tampoco es eso Ya que está ¿Qué estás haciendo, Isaía? En la basura, a ver si encuentro algo suerte Ah, vale, en la basura, vale, vale Encuentro un bocata o algo Para que se lo coma Ah, no, sí, tengo Mira, medio refresco Ah, ha hablado, ha hablado He vuelto a otra época Hola, ¿quieres un bocadillo? ¿Cómo que otra época? ¿O un refresquito? ¿Un bocata? ¿Todos los andaluces me parecen iguales? Marquez, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué todos los andaluces te parecen iguales? ¿Cuánto ha habido? Yo no lo siento ¿Qué andaluces? ¿Qué dice? Del pisha ¿Qué dice del pisha? ¿Te imaginas que encima se llama igual? Me parto ¿Qué? ¿Dónde? Mira, buenos días ¿Qué tal estáis? Uy, que seguís aquí Él se llama pisha Se llama Charlie Sí Sí, claro Charlie el pisha Sí, por supuesto Y mi nombre es Marina Marina, ¿cómo estás? Buena Marina Y él es pisha Sí, encantado Un placer Gracias Marina Estoy temi Me está dando ¿No me habéis dado un porro o algo mientras estaba... No Ahí un poco más para allá que para acá? No, porque me lo hubiese fumado yo Ah, bien visto Vale, perfecto Vale Vale, genial Eres medio bocata No, gracias ¿Media hora es fresco? No, no, no Del pisha Me descojono Solo me falta el otro y yo Ya, mira Estoy muerta seguro Es que me voy a tirar por un puente A ver si realmente aparezco en algún lado en mi cama Y me despierto Porque esto me parece un puto sueño No, no, no ¿Estás bien? ¿Quieres un bocadillo? Estoy bien, no te preocupes Ya se me está pasando Marina ¿Tú te drogas? No me llamo Marina Y si esto es un sueño no me hace gracia ¿Has hecho antes que te llamabas Marina? Mi subconsciente debería saber Sí, pero no Mi subconsciente debería saber ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Era londinense? No Vale Pues te estás riendo de nosotros No, no me estoy riendo ¿Vas drogada? No, no, no voy drogada Es que menudo a usted me he visto Eso, lo, eso Ay Que va Pero si ha sido un golpecito Te lo ha dicho el médico Curiosamente A mi amiga tampoco Te le daba bien con un cimuto La verdad Tu amiga ¿Tienes amigas? Pues yo a la que te he dicho ahora mismo No me acuerdo ya ¿Quién era? A la que me recuerda No se le va nada bien conducir motos de hecho ¿Es que se está bien conducir las motos? Bueno, es que ha sido yo que me la llevo por delante Ya, ya Sí, yo conduzco bien motos mientras no me estapen Yo creo que es lo Bueno, bueno, entonces no es la misma Porque la que yo reconozco Cuando íbamos para el monte ¿Cómo? Sí, que íbamos para la montaña No, a hablar Hablábamos Hablábamos Bueno, es que ya lo que nos faltaba Nos íbamos a un banquito Y se ponía ahí Y casi nos matábamos por el camino Y me ponía yo así Así yo así en la moto Normal, yo me cojonaría Pues Marina, no te molestamos más, ¿vale? No, no, es verdad, es verdad No vamos Te queremos molestar ¿Marina? No, nada, nada No me llamo Marina Sí, ya estoy Estoy centrándome No me llamo Marina Nada, nosotros Yo creo que nos vamos yendo, ¿no, Pisha? Sí Queremos molestar a la muchacha Sí, vámonos Disculpa por el accidente Nada, nada Sí, lo sentimos mucho Todo bien Que vaya bien, Marina Ya nos veremos por ahí Que nos llama Marina, pesado, te ha dicho Claro, pero no sé cómo se llama Entonces, ¿qué le digo? Bueno, señora extraña Señora londinense Marqués ¿Cómo el de MotoGP? Mejor Como has dicho antes, se llama Iri Bueno, el apellido ese es muy común, ¿no? Bueno, sí Creo que se llama igual Bueno, pues, señora Márquez Sí Que le dejamos Sí Vaya muy bien Adiós Vale, hasta luego Hasta luego Se llama igual Igual Yo no sé qué me pasa con los andaluces, de verdad Y me recuerda a Charlie Si es que yo me descojono Seguro que estoy soñando Es que es un sueño fijo Estoy drogada Vale, este Este cigarrillo Tiene porro Te lo juro O como se dice No lo sé Yo ya no lo sé Subconsciente Si esto es un sueño Y lo de la moto No ha sido real Por favor Por favor No quiero más sustos Ahora solo falta que me llegue Pues yo que sé El otro por aquí No, no, no Seguro, ¿no? Ya tengo suficientes pesadillas Como para que encima No sé Lo que me faltaba Ah, la puta madre Ah, la puta madre Sin ti Todo luce más bello Mejor ahora que luego El tiempo viene a pasar Lo que me faltaba Ya aquí Ya no te echo de menos Ya no siento el deseo De verte regresar Y la presión Solo queda en la cerveza Y tú te vas Dejándolo todo a medias Mientras tanto Vives que regresarás Y la presión Solo queda en mi cabeza Y tú te vas Dejándolo todo a medias Mientras tanto Dices que regresarás Tú me dejaste ir Yo te dejé volver Una y mil veces Por verte amanecer Tú me dejaste ir Y yo te recogí Y ahora parece Que buscas mi querer Ahora parece Que buscas mi querer Esta guerra pide paz Esta guerra pide paz Esta guerra pide paz Esta guerra pide paz Tú me dejaste ir Yo te dejé volver Una y mil veces Por verte amanecer Tú me dejaste ir Y yo te perdoné Y ahora parece Que buscas mi querer Ahora parece Que buscas mi querer Que buscas mi querer